Compañeras y compañeros diputados, hoy tengo la oportunidad de subir a esta tribuna y hablarle a las y los mexicanos, decirles que en el priismo rechazamos tajantemente la militarización del país, pero también debemos darle respuesta a todas esas personas que han sido víctimas de la violencia y de la inseguridad que hoy vivimos en México. Las familias de México viven con preocupación, viven con miedo de salir a la calle, con miedo de ir en el transporte público, con miedo de ir en carretera. Este miedo social ha generado que la inseguridad logre su objetivo, que es adueñarse del espacio público. La inseguridad se ha adueñado de vidas y familias enteras, que son historias de tragedias y de vergüenza para nuestro país. La delincuencia le ha ganado la partida a las policías estatales y municipales de México, que han quedado rebasadas técnica, táctica y operativamente por la creciente delincuencia organizada en nuestro país. Por ello, debo decirles que los tiempos de hoy nos exige tener mayores acuerdos que desacuerdos. Los tiempos de hoy nos exige dejar de pensar que somos oposición o que somos gobierno. Los tiempos de hoy nos exige ir más allá de los colores partidistas. Nos exige pensar por el bien de las familias de nuestro país, que hoy viven con altos grados de inseguridad. Los tiempos de hoy nos exigen madurez política y pensar en la seguridad de las generaciones presentes y futuras. Por ello, se necesita tiempo, se necesita acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Hoy las y los mexicanos confían más en el ejército que en las policías estatales y municipales. Mi Distrito 20 en Jalisco me dio la oportunidad de ser su voz en el Congreso. Por ello, nosotros tenemos la responsabilidad de darle esa certeza a la ciudadanía, la certeza que el gobierno federal hasta el día de hoy no nos ha dado. Por lo anterior, estamos a favor de la reserva presentada que busca establecer una temporalidad de nueve años a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Le pido a la oradora que concluya, por favor. Concluyo, presidente. Estamos comprometidos para que el marco constitucional y los derechos humanos se respeten a cabalidad. Si no trabajamos en conjunto, la delincuencia organizada nos va a ganar. Y concluyo con esto. Les quiero compartir, compañeras y compañeros diputados, que el día de ayer un compañero diputado a quien admiro y respeto mucho me dice, Kukis, te invito a que votes en favor de nuestro país. Hoy les digo que siempre votaré en favor de la seguridad de las familias mexicanas. Le pido, por favor, que concluya. Las y los invito que hagamos lo mismo. Es cuanto. Gracias. Buenas tardes. ¡Ap Buenas tardes CC por Antarctica Films Argentina